Antes de abrirnos al mundo, debemos conectarnos por dentro. Fue la premisa que dijo el alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, al empezar su gestión. Una frase que engloba espiritualidad y algo real. La interconexión entre comunidades, un sueño que sería posible con la compra de maquinarias estimadas entre 20 y 25 millones de soles para este año. Como contó el gerente de infraestructura, ingeniero Eric Guamán. Estimamos que aproximadamente este proyecto, hasta la etapa de adquisición, estaríamos llegando en el mes de junio. Entonces, la entrega, en caso de que este proceso no quede cierto, no haga ningún inconveniente, estaría llegando para julio o agosto la entrega de estas maquinarias. Y también ya se está previendo paralelamente la elaboración de proyectos de caminos vecinales con la finalidad de que estos proyectos, esta adquisición, pueda inmediatamente usarse en la construcción de estas carreteras que se está pretendiendo conectar a nivel de toda la distinta de Megantoni. Una obra de impacto social, económico y hasta cultural. Sí, obviamente hacer el proyecto de la carretera Camisea y Bochete sería una obra de envergadura, de mucho impacto social, económico, una obra de muchas oportunidades para muchas familias y para muchos, también muchos hermanos, vecinos o visitantes, de repente, hasta por un medio turístico de otras regiones. Sería interesante esa vía porque con eso ahorraríamos aproximadamente casi unas 3-4 horas de viaje en bote. Porque por esta vía a Carlos Sables se estima llegar en unas dos horas o dos horas y media aproximadamente desde Ibochote a Camisea. Posición que calza con lo mencionado hace unos días por el regidor Edgar Piño y su salida hacia Poyeni en Satipo, Junín. Estamos muy cerca de la comunidad de Miaría hacia Poyeni en Satipo, Lima. Este sería un beneficio no solamente para Centro Jodá de Miaría. Tenemos comunidades Puerto Rico, Miaría, Mishaba, Dubái, Censa, Nueva Luz, Nueva Vida, Nuevo Rundo. Y en cierto mismo, tenemos proyectos productivos que estamos ejecutando desde el año 2014 con la administración de Echadati. Tenemos ahorita casi 600 hectáreas de cacao. Este año además se podrían construir los hospitales con la comunidad de Miaría. con tecnología modular de polímero en Miaría, Camisea, Nuevo Mundo, Puerto Guayana y Puerto Rico. Que no correrían la misma suerte que el de Kirigeti que se frustró por una irregularidad y actualmente se está superando, por lo que recomendó una evaluación al milímetro de los postores. Es básico la experiencia de los postores en el tipo de obra que se quiera listar y también la capacidad económica que cada empresa tenga para así poder participar transparentemente en ese tipo de proyectos. Las obras de continuidad son 63. Dentro de ellas tenemos sañamientos básicos. En Nuevo Mundo, Miaría, Camisea y Dubái. Las instituciones educativas de los tres niveles en Kirigeti. Los centros de salud de Timpía y Ticumpinía Chocoriari. Las electrificaciones en la zona sur y norte. Y los desarrollos urbanos pendientes. Este 2021 se podrían terminar 15 obras de continuidad aproximadamente. Aproximadamente el 20-25% de los proyectos se va a concluirse. Este año podría concluirse casi el 80%, pero el problema es la disponibilidad presupuestal. No tenemos mucho saldo presupuestal como para poder intervenir todos los proyectos paralelamente. Se están priorizando las que se encuentran por concluir y que han superado el 70 u 80% de avance físico. Carlos León, Jefe de Relaciones Públicas. ¡Gracias!